De acuerdo con los videos, en efecto, parece que llega una persona y justo cuando el tren se está acercando avienta a la chica y luego se avienta a esta persona también al metro. Luego tenemos dos testimonios, uno de un testigo que estuvo ahí presente, que en efecto afirma que llegó esta persona y empujó a la mujer y luego se aventó. Y coincide con el testimonio del novio.